Este pueblo está en mi casa. El pueblo y todo el mundo está en mis manos. El hombre y la humanidad, indudablemente, es mía y nadie es mera de aquí. El pueblo y la humanidad, indudablemente, es mía y nadie es mía y nadie es mía y nadie es mía. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, conmigo, después de mucho tiempo ya, yo estuve, pues, como ustedes saben, muy humilde, muy pobre, despreciando a los evangélicos. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Miriam, amor, despierta. Miriam, amor, despierta. ¡Amor! Ya amaneció y es de día. Sí, amor, sí. Happy verde tuyo, happy verde tuyo, te deseamos a ti. Te deseamos a ti este happy verde, para ti, amor. Levántate, amor. ¡Feliz cumpleaños! Hoy día cumples un año más de vida y te traje este hermoso regalo, amor. Hoy quiero gritar al mundo que te amo mucho. En señal de nuestro amor, hoy quiero regalarte para ti, amor. Muchas gracias, amor. Gracias. Te amo, te amo. Yo igual, amor, te amo. Aquí también tenemos a tu cuñada, a mi hermano. Igualmente, cuñada. Te he traído, te he traído estos regalitos por tu cumpleaños. Muchas gracias, felicidades. Gracias, cuñado. Hoy día, amor, quiero ir al campo contigo, amor. Y ahí pasar feliz este día tan especial por ser día de tu cumpleaños, amor. ¿Qué dices, amor? Ok, amor, iremos a donde tú quieras. Te amo, te amo. Yo también te amo, amor. Nunca te olvides, amor. Rápido, amor, alístate. Ya nos hace tarde para ir al campo, amor. Ahorita, amor. Estito, te falta amor. Qué bonita te ves, amor. Por eso te amo. Mira qué bonita estás. Te amo. Yo también te amo, amor. ¿Por qué me estás poniendo? Porque bailes rico, amor. ¿Sí? Sí. Te amo. Yo también te amo, amor. Nunca voy a olvidarte. Tú sabes que yo te amo. Y quiero gritar al mundo que tanto te amo. Eres preciosa. Sí, te amo. 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 Aquí vamos a jugar. Aquí es, Raúl. Aquí es lo que vamos a jugar. Aquí es lo que vamos a jugar. A ver, trae, trae acá. Vamos a jugar. Amor, vayas a sentar. A ver. Anda allá tú, vamos a jugar, amor. Ya. Listo. Vamos a jugar primero en mole, ¿sí? Ya, ya, ya. Vengas acá. Ya, Raúl. A ver. Mateo. Por favor, Mateo. Te estoy diciendo. Ya, Raúl. No quiero pasar tres días. Triste este día tan especial que es el día de su cumpleaños. día. No quiero pasar. Adiós, Raúl. No quiero pasar, tío. Amor. La verdad te amo. Tú sabes que te amo. ¡Estoy feliz! Sin ti no sé qué haría, amor. La verdad me haces el hombre más feliz, amor. Por eso, no permitiré que nada te pase, mucho menos que sufras. Me distes dos preciosos hijos. Gracias, amor. Yo también te amo y nunca te dejaré. Soy feliz, amor. Yo también, amor. Te amo, te amo. Raúl, Mateo, vamos a comer. Hijos, vengan. Pati, ven. Vamos a comer. Para seguir jugando, vamos a comer. Ven, Pati. Siéntense. Al paseo se unieron Juan y su esposa, unos vecinos evangélicos que siempre me predicaban la Biblia. Amor, ¿te sirvo el taller? Gracias, amor. Hola, vecina Miriam. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Hola, vecino. Gracias, vecino. Te regalo, vecina. Muchas gracias, vecino. Vecino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, vecino Juan? Gracias, vecina. Gracias por venir. Gracias, Dani. Gracias por venir a nuestra... Donde que hemos venido a... De paseo. Bueno, tomen asiento, por favor. Toma asiento. Gracias. Gracias, por favor. Salud. Salud. ¿Cómo así este... Vecino Juan nos ha encontrado acá? Es que yo fui a su casa, vecino, y no la encontré a nadie. Y un... Tu vecino, acostadito, me ha dicho, no, sonido a pasear a tal sitio. Yo no hacía regresar, ya me regaló que traje para... Para la vecina Miriam. Y por eso ya me vine. Por allá cuando vine, ya pues, estaba por aquí, ya llegué, pues, vecino. Eso sí. No es que nosotros siempre nos acostumbramos a venir acá, pero esta vez ha sido algo muy especial. Veníamos siempre en su cumpleaños de mi esposa a felicitar o a festejar, perdón, y a jugar acá. Pero ahora, vecino, nos hemos traído ya nuestro almuerzo, porque creo que eso es más hermoso y inolvidable. ¿Sí, amorcita? Sí, amor. Sí. Estoy feliz. Muy feliz. Qué bien, qué bien, vecino. Y cuando están así, qué hermoso cuando están juntos, vecino, y en armonía juntos todos ustedes, en familia. Sí, estoy, vecino. Sí. Vecino Juan. Este, conoce a mi hermano, ¿no? Él es mi hermano. Él se llama Mateo. Este es el chibolito que era Mateo, de tiempo ha regresado. Ah, sí, pues, mi hermano. Amor, ya vengo, voy a ir a michonar. Así es, vecino. Aquel día, marcó mi vida para siempre. Amor, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Mateo, Mateo, aquí, para. Juan. Apúrate, Raúl, ¿qué estás haciendo? No se está ganando. Raúl, corta pelota, pues. Hasta ahora mi esposa no regresa. ¿Qué te dice, Raúl? No quiere jugar en eso. ¿Qué habrá pasado? Mejor voy a ir. Vaya jugando. Amor, amor, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Dime, por qué, amor, ¿qué tienes? Dime, habla, por favor, amor. Amor, justo en tu día de tu cumpleaños lo puede ser. Amor, amor, ¿qué te has pasado? Amor. Dime. Dime, amor. ¡Pisino! ¡Pisino! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has ido? ¡Por favor, haga algo! ¡Diámenlo a la ambulancia! ¡Te corre! ¡Diámenlo, por favor! ¡Voy a ir a traer ambulancia, vecino! Horas más tarde, me enteré, por medio de los médicos, que mi esposa había muerto por asfixia. ¿Qué? ¡Pisino! ¡Tu hija ha fallecido! ¡Pisino! ¡Mi hija ha muerto! ¡No puede ser como! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cambio! Gracias. Hoy día era su cumpleaños y justo en su cumpleaños fallece. No, no puedo creerme, me ha vuelto, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué me ha dejado si mi hija está basada? No, 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 no Entonces tú te me vas mañana mismo de esta casa Porque mi casa yo te he dado por mi hija Ni tus hijos no me interesan No, 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 no Raúl, ahora que tu esposa se ha fallecido Te toca trabajar nomás este Raúl Ay Mateo, eso es lo que estoy haciendo ¿no? Por favor, no es necesario que me lo reclames Ni tampoco que me recuerdo Yo sé cumplir mi deber De ser padre, por favor Mira, esta es la arcilla Última que me queda Más luego voy a ir a pisar la arcilla Y más tarde, por favor Me ayudas en traer la arcilla Creo que ese es tu deber como hermano que eres Por favor Un fósito es tu guardia ¿Ya, Panchito? Pancho, ¿ya? A ver, trae No sabes que no voy a hacer nada Ya, ya, va Déjale, yo lo voy a acabar, ¿ya? ¿Ya, este, Mateo? Ya ahorita, Raúl Rápido, no hay tiempo que perder Así como tú me has dicho, creo Esto lo vamos a colocar acá Raúl, antes cuando te dije Creo que te has molestado No tienes por qué molestarte, Raúl Ahorita también ni siquiera No tenemos plata Oye, mira En primer lugar Cuando tú me hablas Ni siquiera me muestras la cara ¿Ya? ¿Sabes por qué? Es que tú no tienes nada de razón O sea, tú no sabes la verdad La verdad es esto Yo me estoy preocupando por mis hijos Y además Cuando yo quemo Todo se revienta a veces Y algunas veces Lo que cuesta cinco soles Me pagan solamente dos nuevos soles ¿Entiendes? Es por eso que estoy así Mira, le hago trabajar a mis hijos ¿Tú les ves? Vácil, por favor, cállate Y no me reclames Cuánto recuerdo Y cuánto falta me hace mi esposa Ella me ayudaba en todo Por favor, vacía, vaya Vaya a listar Pico y pala Para ir a sacar la silla Por favor, ahorita termino esto Por favor Por favor, Mateo Raúl, ya está Pico y pala Ya, ya, listado Ya, ya Entonces ayúdame esto Guardarlo Después de guardar Vamos a irnos a sacar la silla Ya, este Panchito Arístate, papá Ponte con esto Vamos a ir a sacar la silla Pati, que vaya quitando ya Ven, papá, rápido Vamos a irnos ya Más acá, pues Mateo No hay tiempo que perder Más acá, ven aquí tú solamente agarra pues Pes, Mateo Agarra Agarra No me dejas descansar Recóge, haz rápido Pes, dale Así sufre, pe, tu primera vez que vienes, Mateo Sí, pues Tú pensabas que era simplemente fácil Así yo sufro Y acaso eso valoran los compradores Los compradores solamente cuando tú pides 10 soles te dan de repente 5 soles 2 soles a veces, así es Así es, Mateo La verdad, Mateo Pienso llevar a Lima estos trabajos Pero Una fecha alguien me dijo que hay Peores Y nada La verdad que Mateo No voy a poder llevar nunca, creo No sé qué voy a hacer Así como te decía en antes, Mateo Desde esa vez que ha muerto mi esposa Paro sufriendo Ya no hay quien me ayude Más sin gracias a ti por otra parte Por lo que me estás ayudando Pero muchas veces me traes Y me causas mucha molestia Mateo No, no te preocupes Sacude, sacude, Mateo Hijo Hijo Mucho me recuerdo de tu mamá De tu mamá Miriam Hijito Cuánto falta me hace tu mamá Ay, me hace falta Miriam ¿Dónde estás, Miriam? Dijito Por ustedes voy a luchar Para que salgan adelante Porque Aunque tu mamá nos ha dejado Voy a seguir adelante Miriam Miriam Miriam, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado, Miriam? Al recordarte Nuestros hijos lloran Miriam Pachito Por favor, no llores Te amo Te amo, hijito Te amo Ay, mi trabajo de cerábica No me va bien Pero voy a ir, creo A buscar trabajo En mi profesión Ojalá que me salgas Salgas ¿Dónde estás? Mira, hijo Vamos a tener que llevar Pero ahorita Patti Nos estará esperando Hijo Espera, Mateo ¿Dónde te haces? ¿Dónde te haces? Ya Pachito a eso, Pómalo ¿Qué haces yo? Pacho Llámala Patti Mateo, vamos a comer Vamos a cocinar Si quieres algo Ven Patti Vamos a cocinar rapidito Ven, Patti Vecino, Raúl Ah, hola, hermano Juan Pase Mateo, trae rápido Sí, alcánzame Ven, papá Pase, hermano Juan Toma asiento Toma asiento Siéntate ¿Cómo estás, Pé? ¿Cómo, vecino? ¿Qué tal? Gracias, vecino Vecino, te he visitado De un tiempito ya Ah, sí, pues Este hermano Juan Eh, vecino Mira, te traje algo Para que te pueda servirte Muchas gracias Gracias Eh, Juan Muchas gracias Así que está en la necesidad Y ¿Sabes qué, vecino? Eh, he visitado A conversar un momento Contigo Ah, qué bien Este, Mateo Un rato Recíbeme esto Para un buen Espera A ver Llévalo 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 A breve Anda, papá Ya Ya, ya, ya Ya Bien inquieto es Siempre Para preguntando De su mamá Eh, hermano Juan Sí, pues Como niño No más todavía Estará extrañando A su mamá Pero no lo debes Sufrir al niño Sí, pues Siempre está contigo ¿Sabes qué? Vine a Compartirte De la palabra Del Señor